Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi... Ah, Lázaro, ya te planché la camisa, te la dejé ahí en la habitación. Ah, gracias, ya me puse otra. Bueno, igual el desayuno ya está listo si querés que desayunemos. Luz, no sé, como... Es en nuestro lugar. ¿Por qué no? Mirá que yo sé esperar, ¿eh? Ya te lo dije. No hay nada que esperar. Vos estás aquí porque tenés problemas con tu marido, porque te trajo Josemi y no podés estar aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a ir a buscar? Se fue con tu peor enemigo y la vas a ir a buscar. No te humilles así, Lázaro. Amparo es mi mujer. Sí, aunque no sean... Aunque ya no sean felices juntos. Y, Amparo... ¿Encontraste a Maite? No la encontré. Te pedí que la cuidaras. Y ni siquiera podés encontrarla, imbécil. Ayúdala, Dardo, por favor, despacito. Sí, sí. Ayúdala, Dardo. Humberto. Uy, se acordó. Me vino como la imagen de un hombre. Y una palabra, tesoro. Tesoro, así le decías a papá, me decías a mí también. Ay, Humberto, tesoro. ¿Tu padre tiene una panadería? No. Papá tenía un negocio de repuestos para autos. Eh, Isa, ¿te arreglarás bien sola? Tengo que ocuparme de los trámites del negocio. Sí, sí, anda. Muchas gracias por todo, ¿eh? De verdad. Gracias. Chao, mi amor. ¿Qué pasa? No, nada, nada. No, no. No, sí pasa, sí. Ay, no sé cómo decirte. No me gusta ese muchacho para vos. Es buen mozo, agradable, pero le falta algo. Como onda, le falta. ¿Sabés? ¿Viste ese del muculoso? Ese es para vos. Amador. Sí, 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 sí. Ese es su nombre. Es el hermano de Lázaro, ¿no? Sí, ¿por qué? Y yo digo, sabrá dónde vivo Lázaro, digo. Porque a lo mejor me quiere venir a visitar. No sé, se me ocurre, porque vos viste cómo me miraba. Me da, no sé, me parece, ¿no? Se quedó loco conmigo. Hagamos una cosa. Tomamos los medicamentos, nos vamos a acostar. Eso te va a hacer bien, porque te vas a empezar a acordar de todas las cosas. Porque te tienes que acordar de algunas cosas. Yo me siento bien, ¿eh? Me siento bien. ¿Sabés qué? Así de nuevo. Y de pronto abro los ojos y ahí, enfrente, el amor de mi vida. No tenemos que dejar que los heredias se nos escapen, hijita, ¿no? Mami. ¿Qué? Es fuerte lo que te voy a decir, pero los heredias casi te matan. Amador te disparó. ¿Amador? ¿Por qué? Si es tan simpático, tan... No, Charo es simpático, sí, pero fue un accidente, pero fue él. Esta es la verdad. ¿Y Lázaro qué me hizo? Porque vos dijiste los heredias, ¿no? Nada, con Lázaro nada, mami. ¿Por qué no me dejas dormir? Dormimos las dos, tranquila, dale. Sí, sí, sí. Una pregunta nada más. ¿Vos a Amador lo conocías de antes? ¿Tuvieron algo? Sí. ¿Y? Algo, algo, pero terminó. Terminó, ya está. Mami, me estoy por casar con Nardo. Pero, ¿ustedes ya pusieron fecha? Pusimos fecha, sí, por supuesto. Ay, hay que cancelarlo, querida, es un error, eso. No, no, Isa. Yo vi cómo lo mirás a Amador. Y vi cómo te mira él. Ese es el hombre de tu vida. Eh, eh, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Ya no pedís permiso para entrar a mi casa? Vengo a buscar a mi mujer. No, permítime que te aclare que se llama Amparo y que ahora es mi mujer. Así que andate por donde viniste. ¡Amparo! ¡Amparo! ¿A dónde vas, Lázaro? No quiero manchar con sangre el desayuno familiar. Así que házeme el favor. Andate por esa puerta ahora. Es increíble. Siempre fue un cobarde, pero con los años está peor que nunca. ¿Amparo está acá? Amparo está acá. Y nunca más se va a ir. ¿Una más? No. No, ya está. Gracias. Una sola te pasa. Sí, bueno, ya está. Bueno, que te hermanaste, loco, no hay ninguna novedad. Pero no lo voy a permitir que te eche así. Lo voy a permitir. ¿Por qué no me fui con Jano como me propuso? A lo mejor en esa casa hubiera sido más feliz. ¿Por qué no fuiste, Amparo? ¿Por qué no probás ahora? Bueno. Pero no, ¿qué estás diciendo? No, olvídate de él. Lázaro será lo que será, pero es mi compañero desde hace 25 años. Muy lindo lo que decís. Muy lindo, pero olvídate de él por un rato. ¿Cuál es para el que querés? ¿Quién elegí? Ningún. Lo que creo que estuvo bien fue Jano, entrarte para acá. ¿Cuál querés? No quiero. Voy a comer todas. No quiero, dejálas. No se las coman. Atiendo, lo de Heredia. Soy yo, Josemi. 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 ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. Hoy salgo con More y necesito que me prestes una camisa. Una de las tuyas. Si no se te mojó por la tormenta o se la prestaste a alguien. Hermano, si me permitís, hay una confusión. ¿Una confusión? No me tenés nada que explicar. Está todo mucho más que claro. Sos una mierda, sos un traidor. No tenés la dignidad necesaria para ser una Heredia. Se pelearon por Mora otra vez. Llovió. ¿Quién pudo haber venido? Mora buscando refugio. Empapada. Me presté una remera y, bueno, este... Josemi la vio y... Confusión. Otra más. Ustedes viven confundiéndose. Parece que les gustara vivir así, madre. No, no, no. Ya está, ya está. Para mí terminó. Los amayas son todos una basura, todos. Cuanto más lejos, mejor. Empezando por vos, ¿eh? ¿Qué me decís a mí? Vos sos el primero que se tiene que alejar. No, por favor. Sí, lo apuesto. Sí, sí. Por eso yo me quedo con... Con Lisa. Estoy... Así, la tengo acá adentro. Metida adentro. Esa chica tampoco es la solución. Es la solución. Es la solución. Es la solución. Me urge, me urge. Es la solución. Bueno, me voy. No, no te vayan. No nos dejes solas. No están solas. Están con las pulgas del tráiler. No, no. Voy a buscar un lugar decente para las dos. No le abran a nadie. A nadie. Únicamente a Tomate o a Vanilla. ¿Les dije que la quiero? No. La quiero. Chao, lindo. Gracias por la ropa. No importa, Maite. No me agradezcas nada. Gracias por lo de anoche también. No te dije nada. No me agradezcas, mi amor. Nenita mía. Vos no sabés cuánto vas a tener que sufrir. Espero que sea por algo importante porque acabo de salir del gimnasio antes de tiempo. Sí, es importante. Acá está. ¿Lo convenciste a tu cuñado? Muy bien. Está casi todo. Cuéntelo. Cuéntelo. Quiero que las cosas queden claras. Si falta algo es porque lo gastó en el garito. Está bien. Te debe haber costado convencerlo a tu cuñado, ¿no? Tenés agallas, Josemi. Y eso me gusta. Tomá. Es tuyo. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hiciste. Parece que cada vez le gustan más cosas de mí. No te preocupes porque voy a dejar que te cases con Mora. ¿Qué pasa? Sí, sí. La marquita que te dejé te trajo problemas. Perdóname, ¿sabés? Lo que pasa es que yo tengo una bestia adentro y a veces no la puedo frenar. Y mucho menos con vos. Me confundí, Josemi. Y me preocupa. Pero yo soy una mujer fuerte. Nunca me enamoré y no va a ser la primera vez. Así que voy a pensar qué hacer para que Mora te perdone. No tiene nada que perdonarme. Si es la que me falló. ¿Amador otra vez? Qué sorpresa, ¿no? Yo sé todo de todos. Soy como Dios. Josemi, yo necesito que Mora se case con vos. Por mi salud mental. Te quiero, Dulce. Pero como amante. Nada más. Está bien, vamos. Vamos. ¿Estabas como boliadas? ¿Eh? Sí, un poco. Y no recordabas cuál era la casa de Alba. No, ¿sabes qué curioso? ¿Por qué? De mi casa me acuerdo. ¿Sí? Sí, me acuerdo. ¿Por qué te dijo el médico a vos? Tiempo. Bueno, ¿esto pasa tiempo? Sí, sí, tiempo, tiempo. Lo que pasa es que me impactan muchas cosas. A veces son emociones fuertes. Así, de pronto. Anoche lo conocí a tu hermano, a Lázaro. ¡Ay, Dios mío! Qué hombre hermoso. ¿Isa está? ¿Isa? No, no. Qué mal está Isa, querido. Qué mal. Usted es que no come, no duerme. Este dardo, ¿qué apareció ahora? ¿Qué pasó? Sí, apareció ahora y se quedó con mi mujer. A mí me parece que ella... te quiere a vos, ¿eh? ¿En serio? Sí, pero está muy dolida. ¿Vos estabas detrás de otra? Andaba. Andaba ya, ¿no? Ah. A ver, jurámelo, ¿eh? ¿Serías capaz? Por el pa que te lo tenga Gloria. Que si no pensara que Isa es la mujer de mi vida, no estaría hablando con vos. Tesor. Bueno, mira, si es así, amador, si es así, si la querés así, hacé algo entonces. Movete. Porque ella te ama, pero está muy lastimada. Está muy lastimada. Tiene que ser algo, ¿viste? Que la deje con la boca abierta. Que le impacte. Algo rápido te aparezca. Y ella te tenga que perdonar, ¿entendés? Tiene que ser algo así. Menos duda y más acción. Me estás entregando a tu hija, ¿y por qué? ¿No dijiste que siempre nos llevamos bien, vos y yo? ¿Vos y yo? Sí. De maravilla. Ay, bueno, por eso, por eso. No, y además, sinceramente, vos hacerme gancho con Lázaro. Dale. Ah, decime, ¿él tiene algún compromiso? ¿Está casado o algo? Separado. ¡Genial! Mi hija, por tu hermano. Y todo contento. ¿No te gusta? Me encanta.